un día movidito. Así es, iniciamos el noticiero de la comunidad, noticiero que hoy está atento a todo lo que sucede en distintos puntos de la capital, pues, debido a este paro de transportistas, paro nacional anunciado el día de ayer, varios sectores están con problemas, pues, los señores taxistas, los señores transportistas, muchas personas también que conducen estos camiones pesados, están cerrando las vías de la ciudad. Pero sin duda, los actores mayoritarios o los de mayor acción son los taxistas. Exacto. Que no se tenía en el mapa y es increíble el irrespeto que se tiene al distrito metropolitano por estos individuos que incluso agreden a su propio gremio o agreden al que esté conduciendo. Hay que llamar la atención al sindicato de los taxistas, ¿Cómo se llama el señor Bruni? A que le ponga en orden a su propio gremio. Están en su derecho de reclamar, están en su derecho. Pero de manera pacífica. Por supuesto. Como ellos mismos lo habían anunciado el día de ayer que iba a ser un paro de manera pacífica, lo cual, como decimos, están en su derecho. Pero la violencia no se admite, señores. El cierre de vías tampoco se admite. Nosotros necesitamos de libre circulación en la ciudad y mucho peor agresiones tanto a las personas de su mismo gremio como a personas particulares. Además que hay que entender, y ahí hacemos un llamado a la autoridad, las vías son públicas. Exacto. No es de un sindicato de taxistas. Libre circulación. Exactamente. No es de transportistas, es de todos, de la ciudadanía. Por lo tanto, su sector protesta, hagámoslo civilizadamente. Vamos con Andrea Orbe. Vamos directamente con Andrea Orbe. Ahí está el número también. Ella se encuentra en Guajaló, en donde desde muy temprano varios taxistas se concentraron en este punto de la ciudad y al momento sabemos que hay desmanes. Ahí estamos viendo precisamente en imágenes, la Andréita, cuéntanos, tú tienes la información a esta hora de la mañana. Ali, Robert, amigos televidentes, excelente día para todos. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sur de la capital, donde desde tempranas horas de la madrugada, varias personas vinieron hasta este punto para poder movilizarse, pero ahora no lo pueden hacer. Ustedes pueden ver en imágenes cómo se encuentra el estado de esta vía para este el estado de esta vía, la avenida Morán Valverde está cerrada en los dos sentidos, han quemado llantas, la las personas estaban podiendo este pues movilizar por este que es un desvío, sin embargo, hace poquitos minutos los manifestantes se han movilizado también por el desvío que daba hacia la avenida Maldonado y se encuentra también cerrado. Nosotros hemos podido conversar con algunas personas, hemos podido incluso conversar con los manifestantes para preguntarles pues de quién está liderando esta manifestación, sin embargo, nos han dicho que es solo un movimiento ciudadano. Más personas se suman ya a esta manifestación, vienen con llantas, vienen con palos, puesto que dicen van a seguir quemando hasta que el gobierno nacional derogue los decretos que han subido hasta el momento, pues el precio de las gasolinas tanto extra y diésel. Ustedes pueden ver en esta la avenida Morán Valverde, ya no hay mucha congestión vehicular, parece ser que se está desviando también a los vehículos por la Simón Bolívar, sin embargo, como decimos y reiteramos, están cerrados los dos carriles aquí en la avenida Morán Valverde, justo en la intersección con la avenida Maldonado. Como les decía, no nos han dicho que hay un líder pues que está este liderando, valga la redundancia, esta manifestación, sin embargo, hemos podido ver que alrededor de este sector hay muchos taxis estacionados. Ustedes pueden ver, ya se está cerrando otro desvío, van a cerrar completamente esta que es la avenida Morán Valverde, justo en el puente de Guajaló. Ustedes amigos televidentes, tomen las debidas precauciones, no hay paso en este sentido, en los dos sentidos, no hay tampoco transporte, vimos hace momentos que habían algunas busetas escolares que estaban ayudando a las personas que como decía, desde muy temprano en la madrugada venían aquí para poder encontrar un medio para transportarse, sin embargo, ahora ya no hay paso de ningún transporte o de ninguna ayuda que pueda llevar a los pasajeros a sus distintos destinos. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, cómo se encuentra entonces la situación aquí en el puente de Guajaló. Tomen las debidas precauciones, se están cerrando más desvíos aquí, así que pues hay que tomar vías alternas. Con esta información y por supuesto nosotros siempre pendientes de lo que pase en este día, yo me despido por ustedes, siguen con más de nuestro Andrea Orbe, la pregunta es de ahí, ¿qué esperan las autoridades para poner orden? Exactamente. Claro, ¿qué esperan? Policía Nacional. Hay que mobilizar también a la Policía Nacional para que precisamente en estos sectores en donde se registran estos incidentes, el cierre de la vía que como les decimos, todo ciudadano tiene el derecho a la libre circulación, se tomen las medidas y se, sí, no se permita que se hagan estos cierres y mucho menos que se quemen llantas, que se presenten agresiones, violencia en distintos sectores de la capital, me llegan reportes también que en Carapumbo, en Calderón, la misma historia, incluso ya las volquetas han cerrado también las vías, hay también quemas de llantas y la ciudadanía se está regresando porque definitivamente no puede pasar. Bueno, hay que poner orden ahí, las autoridades, ya estamos viéndose muy tempranamente, hay una movilización de taxistas en este momento, si uno puede ver en pantalla, yo tengo un rápido collage de la cantidad de taxistas, es increíble. En distintos sectores. Miren a los taxistas, cerrando las vías, esto es en la Gualberto Pérez y Juan Gutiérrez, de la ferroviaria, cerrada la vía por los taxistas, señores taxistas, miren acá, Chillo Gallo, Centro Histórico, Comité del Pueblo, Guajaló, Calesado, Chahuarquingo, miren, cerrada las vías, ya vamos a ver con lo que pasó en Chahuarquingo, miren, esto es increíble, autoridades, Mariscal Sucre y Bernardo Elegarda, miren, pero miren a los señores taxistas, pero mírenlos, o sea, no me vayan a decir luego la directiva de los taxistas que fueron infiltrados y que nadie sabía nada, miren esto, ahí están las unidades de transporte, miren ustedes, esto es en Cumbayá, en Interoceánica, sentido Cumbayá Aeropuerto, mira, mira, ahí está, las vías completamente bloqueadas, o sea, aquí, evidentemente, hay una intencionalidad de caotizar la ciudad, entonces las autoridades tienen que poner orden para nosotros, los ciudadanos, poder tener un día de tranquilidad en nuestras labores, lo que tenemos que lograr. Exactamente, porque... Miren lo que pasó en Chahuarquingo. Ah, eso es terrible, realmente. Miren lo que pasó en Chahuarquingo. Lo que decíamos, entre los mismos colegas, miembros del gremio, se agreben. Sí, ahí está. ¿Por qué? Porque uno decidió salir a trabajar y no adherirse al paro, le agreben. Mira, ahí está, increíble, increíble. Diferentes compañeros de medios también, lo que pasó con este colega de Telamazonas. No sabemos cuáles fueron realmente las causas, pero sí, nuestra solidaridad también, hay muchas personas, nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, nuestros compañeros. A Sofía le dieron el amarillo, los taxistas, que se le agreden. Claro. O sea, es realmente increíble, o sea, la prensa lo que está haciendo es informar lo que está pasando. Lo que está sucediendo, los desmanes que ustedes están ocasionando. Y autoridades, a mí lo que me llama la atención, en este caso, por lo menos si vemos algo de autoridad, pero no hay ningún policía, no hay vigilantes, no hay nadie que les ponga orden. Yo creo que es momento poner orden, en este caso le compete al Ministerio de Gobierno, poner orden a la ciudad. Exactamente, la Policía Nacional debería de estar en estos puntos en donde se están registrando estas agresiones para poder mantener la paz, la calma, sobre todo por la ciudadanía de muchos ciudadanos que quieren transportarse a sus distintas labores, a sus trabajos, a sus actividades económicas, en realidad porque todos estamos en un día laboral y necesitamos cumplir con nuestras actividades de nuestros agentes. No es justo, lamentablemente, que por este cierre de vías, por estos desmanes, se tenga que caotizar, no solo nuestras ciudades, sino las diferentes provincias donde también hay reportes de cierres de vías, de desmanes, de quemas de llantas, de violencia. O sea, lamentablemente lo que estamos viendo es violencia más que protesta. Si uno tiene, a ver, seamos reales, uno tiene el derecho a protestar, no estoy de acuerdo, yo trabajo en esto, no estoy de acuerdo, perfecto, hágalo, pero lo que estamos viendo es generar caos a la ciudad, violencia con la ciudadanía y unos cuantos pescando a río revuelto, que aparecen con quemadellantas, a con arengas, eso es pescar a río revuelto y nosotros como ciudadanos tenemos que entender que no podemos dejarnos de influenciar por esto y tampoco la autoridad de brillar por su ausencia. Exacto. Ese es el otro tema. Lo que hemos visto también es que muchos ciudadanos han optado por también acercar a sus vecinos, a gente conocida, hacia sus lugares de trabajo, ¿no? Con su medio de transporte. Esto también es, se trata de solidaridad entre nosotros, ayudarnos también para no dejarnos golpear por este paro. Bueno, ahí podemos ver en pantalla gente que se enciende, miren ustedes, pónganlo un ratito nada más, ya nos vamos con información normal. Miren, gente que no sabemos por qué protesta, pero protesta, miren, ahí está, miren, enciende, ahí está. Miren, y miren cómo tiran piedras, pero miren cómo tiran piedras, es increíble, no sé qué sector de la ciudad es esto, pero miren, llantas ahí, y le tiran piedras. Las autoridades, sindicato de taxistas, dirigentes, se les va a dar las manos, miren esto, increíble, increíble. En fin, seguiremos comunicando, hay mucho para contarles en este primer noticiero de la comunidad, gracias por acompañarnos, día típico, pero aquí estamos. Así es, es el panorama que se vive actualmente en distintas provincias, aquí en la capital, seguiremos desarrollando conforme lo requiera, esta información importante de cómo se desarrolla este día. Vamos a empezar entonces con la información, y les contamos que precisamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas estaría dialogando con representantes de diferentes organismos, en especial con los del transporte, ya que analizan la subvención a un plan de renovación de la flota vehicular, entre otros asuntos que no afecte tanto a este sector. Representantes de varios organismos, entre ellos la Federación de Transporte, se reunieron con autoridades de gobierno para buscar consenso sobre dicha medida. En cuanto a beneficios que podemos dar como Estado, principalmente un plan de renovación de la flota vehicular, para lo cual el gobierno daría un bono. El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, mencionó además que otro asunto tratado es la eliminación de aranceles en repuestos e insumos que utiliza el sector del transporte. Nosotros tenemos que entender de que la medida va a tener algún tipo de afectación, va a tener afectación y que tenemos que compensarla de alguna forma, sincerando precios de insumos que ellos utilizan. Con respecto a la tabla de tarifas de transporte inter e intraprovincial, mencionó que serán ajustados levemente. Hay un impacto, no es un impacto proporcional, pero por ningún lado. Por otra parte, autoridades de control realizaron operativos en gasolineras para evitar la especulación de precios. Entonces, estamos haciendo el control en este tipo de gasolineras que son privadas y no ha habido ningún incremento. Sí, sí tuvimos desabastecimiento hoy en la mañana por la alta afluencia de clientela que tuvimos. En un breve recorrido por las gasolineras de la capital, se pudo observar un normal movimiento de vehículos que se abastecían de gasolina. Los mismos precios se manejan tal cual hasta que no haya un cambio o no nos deberían a nosotros hacer ese cambio. Tarde o temprano tenía que pasar esto, pero también hay que ponerse del lado del pueblo un poquito. Pero en horas de la noche y a pocas horas de entrar en vigencia la medida, la ciudadanía se volcó a las gasolineras con el afán de abastecerse de combustible al precio subsidiado. Las autoridades anunciaron que se realizarán operativos en todo el país para evitar la especulación de los precios de los productos de primera necesidad. En el caso de que existan incidentes con los partes policiales y el informe de los comisarios, pues se tomarán las sanciones correspondientes. Recordemos que Ecuador ha otorgado desde 1974 un subsidio por el uso de combustibles fósiles, informó Patricia Aldaz. Lo que estábamos viendo que lanzaron al taxista es en la Ramón Borja y 6 de diciembre, gracias a vecinos que nos están rápidamente enviando una cantidad de videos. Esto pónganlo en pantalla, esto es inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador. Miren ustedes, inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador. A esta hora ya tenemos unos cuantos universitarios que están bloqueando la vía. Lamentablemente, miren ustedes, ahí estamos viéndolo. Miren, todo este, miren cómo lo están haciendo. Sector de la Avenida América, son muchachitos. Y miren, el tráfico lo comienzan a caotizar. Sector de la Avenida Justo de la Avenida América. Miren, lo estamos viendo. Así que, por favor, autoridades, en este caso es importante que la presencia de la policía garantice la libre movilidad y la tranquilidad, sobre todo, a esta hora. Lamentable lo que estamos viendo, Ali. Ahí lo vemos y usted, pues, los que vayan a salir por ese sector, por favor, mucho cuidado, tranquilidad en conducir y acá les vamos a informar las vías de las cuales, de alguna manera, pues, están libres de estos que están agrediendo a la ciudad, pues, son agresores de la ciudad. Alicón Corral. Sindicalistas y sector indígena anuncian una gran movilización nacional en respuesta a las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Aseguran que las protestas se incrementarán paulatinamente. Las medidas económicas y reforma laboral anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de este martes, no fue del agrado de todos. Los primeros en reaccionar fueron quienes integran el Frente Unitario de Trabajadores FUR, CONAIE, y el Parlamento Laboral. Rechazamos esta medida y vamos, nos declaramos en el mes de la resistencia para ir con acciones graduales. Medidas de rechazo graduales que las irán incrementando hasta culminar en una gran marcha nacional cuya fecha por el momento prefieren guardarla en reserva. Pero no solo les preocupa la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel, sino la flexibilización laboral. Sin embargo, no se refirieron a la decisión gubernamental de no incrementar el impuesto al valor agregado a IVA. Como al contrario, algunos sectores suponían IVA a ocurrir. Anuncio de movilizaciones que para el gobierno nacional están en su derecho. Hay reacciones a favor y en contra, esto es de esperarse frente a cualquier decisión. Hay sectores que han recibido las medidas de buen ánimo, hay sectores que creen que las medidas son buenas, que son importantes, que las respaldan. Hay otros sectores que tienen críticas frente a las medidas. Esto es lo normal en democracia y así lo recibimos. Ministro, informó Héctor Romero. Y es que vecino, luego que el presidente Lenín Moreno anunciara el paquete de medidas económicas, los ministros de gobierno salieron a dar detalles de estas reformas. Aseguran que con la eliminación de los subsidios a los combustibles, se recaudará más de 1.500 millones de dólares para apalear, dice el déficit fiscal. Veamos. Dejar un país mejor. Sincerar la economía del país es el objetivo de los anuncios del presidente Lenín Moreno, sostiene el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para quien la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra y eco país, combate efectivamente el contrabando. Esos subsidios que antes se entregaban a estas mafias y que se transportaban a través del contrabando hacia Colombia y Perú, es decir, esta plata que estaba saliendo del Ecuador hacia Colombia y Perú, le quitan presión al Estado para seguir en eso, subsidiando esos productos o ese bien de consumo, sino que también nos permiten recaudar 1.546 millones de dólares. Con este anuncio también llegó las reformas en materia tributaria, dentro de las cuales se plantea modificación y eliminación de impuestos. El principal es la eliminación del ISD a las aerolíneas de cielos abiertos, el impuesto único al banano, 14 millones, el anterior 15 millones, la exención del ISD para el mercado bursátil, 5 millones. Un tema muy importante es que vamos a poner tarifa cero a el IVA de algunos insumos médicos, particularmente destinados a las personas que sufren diabetes. A esto se suma la reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas. Se podrá traer celulares, laptops, computadoras sin aranceles, obviamente las importaciones tendrán que cumplir la parte regular. Explicó también el destino de la contribución por tres años que deberán hacer empresas que perciben ingresos superiores a 10 millones anuales. Salud, educación y seguridad. Reformas económicas con carácter de urgente que decir de las autoridades, se complementan con las reformas laborales, dentro de las cuales en el marco de la optimización se anunció que se continuará con la desvinculación de servidores públicos. Serán cerca de 10 mil personas hasta final de año. El ministro de Trabajo explicó las nuevas modalidades de contrato que se generarán y que irán acorde a la realidad que vive el mercado. Para el tema de maternidad y paternidad para que puedan tener también una protección en este sentido, facilidades para teletrabajo que a través de herramientas tecnológicas e informáticas se brinden estas facilidades que brindan una conciliación entre la vida familiar, la vida laboral, la vida personal. También se refirió a la reducción de 30 a 15 días de vacaciones para los servidores públicos. Detalló que para ellos se deberá reformar la normativa. En quien informó, Adriana Rojas. Y en un comunicado del Fondo Monetario Internacional se pronunció respecto de las medidas tomadas por el gobierno nacional, las mismas que a su decir incluyeron decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva. En el documento se recalcó que el gobierno también está trabajando en reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, como la reforma del Banco Central y el Código Orgánico de Presupuesto y Planificación. Por ello, enfatizaron que el personal del FMI continuará colaborando estrechamente con las autoridades para mejorar las perspectivas de todos los ecuatorianos y adelantaron que esperan que la segunda revisión se presente al directorio ejecutivo en las próximas semanas. Este puede contarles, amigos, que no se ha incrementado el impuesto al valor agregado al IVA, calmó los ánimos en algunas bancadas dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las filas ante la Revolución Ciudadana se muestran radicales, dicen que, pues, dicen estar en contra de lo decidido por el Ejecutivo. Ellos tendrán un mes para debatir en el Pleno, se prueban o no las dichas reformas. Les contamos. Dentro del Palacio Legislativo, las posturas respecto de las reformas laborales y tributarias que llegarán desde el Ejecutivo son cautas, que no se incluyera en el proyecto un supuesto incremento al IVA. Calmaron los ánimos y muchos ahora enfatizan, en que hay que analizar. Me parece un proyecto muy, no muy bueno, pero sí sinceramente no creo que nos cause problema cómo lo iba a hacer la subida al IVA, que supuestamente era inminente. Pues nosotros hemos asumido un compromiso de debatir con frontalidad, con transparencia, invitando a todos los actores económicos de la sociedad civil que quieran aportar algo a este debate. Para el Partido Social Cristiano, aunque no se haya incluido una subida al IVA. Eliminar, liberar el precio de los combustibles, gasolinas y diésel es una medida fuerte. La medida es una medida estructural, de fondo, dura, va a impactar en la industria, va a impactar en el transporte y va a impactar en la pesca. Por lo tanto, pues habrá que evaluar el impacto en estos sectores económicos tan importantes y dinámicos para la economía del país. Quienes son más radicales son los integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ellos dicen que están en contra de lo enviado por el Ejecutivo. La bancada de la Revolución Ciudadana jamás podría estar a favor de este tipo de medidas que afectan directamente a la economía de todos los ecuatorianos. Se espera que el CAL se reúna a la tarde de este jueves para ratificar a qué comisión se envían las reformas. En Quito informó Andrea Urbe. 8.20 en la mañana, vecinos, el día está frío, 10 grados centígrados, tiempo de ir donde está Sofía Ventimilla, Mercado Central, ahí la Intendencia de Policía de Pichincha, realizará un operativo de control de precios para evitar especulaciones, una vez que entró en vigencia, pues, la regulación de los precios de los combustibles. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Bueno, esta vez vamos a hablar con la intendente encargada del distrito, Manuela Sáenz, para que por favor nos amplíe la información y la ciudadanía conozca inclusive a qué números y a qué lugar deben acercarse para hacer algún tipo de denuncia, si es que existiera en los mercados o centros de abasto, algún tipo de especulación de precios, para lo cual vemos la presencia también de la Policía Nacional, puesto que el día de hoy aquí se va a realizar un operativo de control y también el objetivo es hablar con la ciudadanía para conocer si es que se están llevando a cabo irrestrictamente el cobro de precios establecidos o hay un alza. No, hasta el momento no tenemos ninguna información de alza de precios, se mantienen los precios establecidos, para eso estamos nosotros en el control, para vigilar que no se suban los precios de primera necesidad de todos los mercados y en sí de todos los lugares y establecimientos donde venden productos de primera necesidad, tiendas, mercados en general del distrito metropolitano de Quito, porque es a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tipo de documentos o qué tipo de cosas ustedes le piden a la persona que está expendiendo los productos para comprobar que no hay un incremento? Nosotros comprobamos, lamentablemente en los mercados no se puede pedir un listado de precios, se puede comprobar en base al conocimiento que tenemos nosotros que de parte del Ministerio de Agricultura, que es el que da los precios, es lo que se hace, pero en cuanto a tiendas, eso sí, es como que un poco más controlado, pero nosotros estamos siempre vigilantes en el alza de los precios y no permitir que suban hasta que tengamos una nueva disposición. En estos momentos hoy, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a hacer este control y este monitoreo? Es un control disuasivo informando a la ciudadanía que no existe el alza de los precios y comprobando que los precios se mantengan como hasta ahora han estado. Bueno, y para comprobar, le invito por favor a hablar con la ciudadanía, preguntémosle a un par de las personas que están aquí consumiendo los productos para corroborar si es que efectivamente no ha habido ningún tipo de incremento de precios, vamos a ver si es que podemos conversar con ellos. Señores, muy buenos días, una consulta, señor, buenos días, el costo de lo que, del producto que usted está consumiendo el día de hoy es igual a los días anteriores o ha habido algún tipo de incremento. Primera vez que vengo, señorita, disculpe, no. Bueno, ¿alguien de ustedes puede especificarnos tal vez si es que el precio es del mismo de hace unos días o ha habido algún tipo de alza? La verdad parece que no, porque la primera vez venimos de acá. Bueno, vamos a ver acá si es que podemos hablar, también invitamos a la comisaria para que nos pueda acompañar, es parte del operativo, estamos ejemplificando un poco cómo ellos realizan, conversan con la ciudadanía y así pueden corroborar, porque como nos han dicho, no hay una lista de precios preestablecida. Señor, buenos días, ¿usted es comerciante usual de esta zona? No, paso de repente nomás por acá. Pero conoce los precios, ¿el valor de lo que usted está consumiendo es el mismo de las semanas pasadas o ha habido algún tipo de incremento? No le podría decir, porque no soy frecuente en estos casos, vengo por primera vez acá, pues lo que puede decirse, el sabor está muy rico. ¿Y le pareció un precio justo? Sí, la verdad sí, está buen precio, buen sabor y la presencia también. Le agradecemos mucho. Bueno, es importante también saber si es que ellos conocen o no. Muchos dicen que esta vez no son usuarios frecuentes, habrá entonces parte del trabajo que tiene que procesar la autoridad, es monitorear para ver quiénes son, sí, clientes frecuentes y así poder saber si es que hay o no algún tipo de especulación. Hasta el momento con las autoridades hemos corroborado que no, al menos en el mercado central. Es importante también preguntarle a qué números o a qué entidad deben acercarse a la ciudadanía, si tienen algún tipo de denuncia. Y a todo lo que pertenece al distrito Manuela Sáenz, pueden acercarse a la Montúfar y Manaví, en el antiguo regimiento Quito, ahí estamos ubicados, ahí es la comisaría cuarta nacional de policía del cantón Quito, y a nivel nacional en intendencia. ¿Qué tipo de sanciones se dan para quienes estén especulando con los precios? Las sanciones tienen que ser directamente en el Ministerio de Agricultura, nosotros trabajamos en conjunto con ellos, nosotros solamente es el control, la sanción es con ellos. Hay control, pero supongo que son multas económicas, ¿no? Por supuesto. Bueno, esa es la información hasta el momento, compañeros, ustedes continúan con eso. Oye, Sofía, una consulta rapidita, ¿no se supone que los mercados por ordenanza tienen que poner los precios a visibilidad de la gente? Vamos a preguntarle eso también. Nosotros podemos ver en los letreros del fondo que sí, efectivamente, están ya los precios preestablecidos, sin embargo, cuando conversábamos con la autoridad, nos mencionaba que ellos no tienen una lista de precios y así es más difícil. Sin embargo, me pregunta Roberto, desde Estudios, hay una ordenanza que establece que los precios deben estar fijados en los paneles. ¿Con eso no les facilita a ustedes poder saber si es que hay especulación o no? Por supuesto. Por eso es el control. Desde hoy se empieza con los controles con el arsa de precios. Sin embargo, esto en el tema de aquí, del patio de comidas, pero el expendio de productos, por ejemplo, en el mismo mercado, pero frutas, verduras, ahí no están debidamente identificados. ¿Deberían estar? ¿Hay una ordenanza que lo dice? No. Tenemos que eso hablar y cuadrar con el Ministerio de Agricultura, que son los que tienen que darnos toda la información al respecto. Entonces, más bien a eso era lo que se refería antes cuando decía que es más difícil sin lista de precios, pero no en cuanto al patio y a la zona de comidas, sino más bien al expendio de productos aquí dentro del mercado, verduras, frutas, todo tipo de productos. Sofía Ventimilla, gracias. Gracias, Sofía Ventimilla, muy amable. ¿Cómo se controla si no tenemos los precios a la mano? Eso le dejo como una pregunta como un ciudadano más. Si se va a controlar, se va con los precios establecidos. Vamos para un corte en el primer noticiero de la comunidad. Ya regresamos a importante información. Les informamos que las reformas tributarias y las laborales deberán ser tratadas en la Asamblea Nacional en un máximo de 30 días. Y también en Tulcán, la primera mesa de negociación sectorial se activó después de la paralización. Esto y más, al retornar en el primer noticiero de la comunidad en Televisentro, son las 8 y 27 en la mañana, 8 grados centígrados. Hace frío en la ciudad de Quito. Ya venimos. Seguimos con más información en este primer noticiero de la comunidad. Las reformas tributarias y laborales deberán tratarse en un máximo de 30 días en la Asamblea Nacional. Según el presidente legislativo, José Salitardo se las enviará en un solo bloque a la Comisión de Régimen Económico. De no haber pronunciamiento de los legisladores en ese periodo, podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Con carácter económico urgente es como llegaría a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas laborales y tributarias anunciado por el presidente Lenín Moreno. El mismo, a decir de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se presentaría en un solo cuerpo legal, a pesar de que incluye temas de simplificación tributaria, reforma laboral, autonomía del Banco Central del Ecuador, entre otros. Un solo proyecto de ley económico urgente que contiene diferentes medidas sobre una sola materia, reactivar la economía y el empleo. Por supuesto, vamos a acompañar el debate en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, adelantó que el documento sería designado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, a una sola comisión, la de régimen tributario. Así es, está dentro del marco de la ley, nosotros respetamos la facultad que tiene el señor presidente de la República de enviar desde el Ejecutivo leyes como estas, en materia económica urgente, y que la Asamblea tiene que tramitarlas en los 30 días que establece la ley. Los integrantes de la Comisión de los Trabajadores, que lleva cinco meses sin poder trabajar, había pedido que se enviaran las reformas laborales a su mesa. No obstante, y a pesar de que su presidenta María José Carrión renunció para darle gobernabilidad, la comisión aún no logra convocarse, y tampoco se pronunció respecto de las medidas. Pero una vez que ya estén en el Palacio Legislativo las reformas, la ministra Romo cree que el proyecto no tendría por qué recibir resistencia en el Parlamento. Confiamos en que la Asamblea actúe con la misma responsabilidad que actúa el gobierno. El gobierno es el primero en poner el ejemplo, asumir responsabilidades, tomar las decisiones que corresponden. El proyecto deberá ser tratado en el máximo de treinta días. Si los legisladores no se pronuncian en ese periodo, podría entrar en vigencia a través del Ministerio de la Ley. En Quito informó Andrea Orbe. Y justamente como Andrea Orbe está en el sector de Guajaló, vamos a retornar con ella a esta hora, las movilizaciones, el paro allá y la violencia, veo que se mantiene. Adelante Andrea. Robert, amigos televidentes, así es, se mantiene aquí la paralización y también las vías cerradas en esta que es la avenida Morán Valverde en el sector del puente de Guajaló. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, cómo se preparan ya para poder quemar nuevamente llantas en otro pues ingreso a esta que es la avenida Morán Valverde. A pesar de que ustedes pueden ver el panorama, están cerrados varios desvíos, ya no hay tantos manifestantes como había al principio, es decir, han venido, han dejado llantas, las han quemado, hay veces en que ya no se puede ni respirar aquí por la contaminación que está habiendo por la quema de estas llantas, sin embargo, no hay tantos manifestantes como en tempranas horas de la mañana. Yo también quiero recordar a ustedes, amigos televidentes, que pues tengamos en cuenta que en el Código Orgánico Integral Penal el artículo 346 prohíbe la paralización de un servicio público. La persona que impida, entorpezca o paraliza la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Eso para que lo tengamos en cuenta, amigos televidentes. Robert, hasta ahora no llega la Policía Nacional, han pasado varios vehículos de la Policía Nacional, sin embargo, no se ha hecho mayor cosa, es decir, solo han pasado por esta, que es la avenida Morán Valverde. Continúa cerrado el paso hacia la avenida Maldonado y desde lejos también podemos ver que hay una concentración bastante importante sobre la avenida Maldonado. Hay varios taxis estacionados en ese sector y pues la gente también ya no está llegando hasta este punto como sí lo hacía en la madrugada para poder encontrar un transporte, la movilización hacia sus diferentes destinos. Este es el ambiente que se vive en este sector de Guajaló, en el sur de la capital. Nosotros estaremos pendientes de lo que pueda suceder aquí en el sur de la capital. Robert, ustedes siguen con más en estudios. Gracias, Andrea Orbe, increíble lo que más cuentas de la Policía Nacional. Sí, realmente nos gustaría saber qué está sucediendo por ahí. Vamos a Carapungo. Este video nos acaba de llegar a nuestra red social. En pantalla lo pueden ver, por favor, son tan amables. Miren ustedes, este es un escuadrón de la policía, me parece. Miren, ahí estamos viendo y se está trincherando. Vemos que en este caso los manifestantes. Esto es Carapungo. Ahí estamos viendo las volquetas que han cerrado la vía, volquetas y camiones y de repente les comienzan a violentar. Miren, les comienzan a piedras. Este grupo de policías, increíble. Esto es en Carapungo. Autoridades, hay que poner orden, ¿no? Pero miren la población, ¿qué culpa tienen los policías? Pregunto yo, Ali. Imagínate. Ellos fueron a cumplir también con su labor, pues, que es restablecer el orden, esperar que no se generen este tipo de violencia, pero ellos resultan también agredidos. Mira, violentados. Creo que hay que mandar un contingente mucho más grande, pues vemos que la situación es bastante violenta allá en Carapungo, allá es el cierre por las volquetas también, o sea, transporte pesado que se ha tomado la vía. Increíble, no, lamentablemente, no, se nos fue. Por favor, pónganme en pantalla de nuevo, son tan amables. Sí, lamentablemente, esto nos llega a nuestra red social y, claro, son videos que graban nuestros vecinos que están también preocupados por el tema de la movilidad y, claro, la movilidad parada justamente por un grupo de irrespetuosos que están en su derecho, vuelvo y digo, de, evidentemente, paralizar sus actividades, pero no paralizar a la ciudad. Exactamente. Ese es el problema. Y a esta hora de la mañana me parece importante también comentarles que desde el servicio de pasajeros, de la empresa pública de pasajeros, se ha anunciado que se cierra la estación de Huamaní, Morán Valverde y Quitumbe debido a los disturbios que existen a los alrededores de estas estaciones. Trolobus y Covía no está funcionando en estos sectores. El Labrador, Río Coca, Playón de la Marín, Marín Central, Capulí, Recreo, están totalmente habilitadas este transporte público. Loma de Buengasí, por favor, pónganlo. Ahí estamos viendo, miren ustedes, Loma de Buengasí. Esto me parece que es de Simón Bolívar, ¿no? Claro. Mira, ahí lo estamos viendo. Ahí también se registra. Hay otro grupo de manifestantes quemando llantas e impidiendo, evidentemente, la circulación normal. Esto es justamente en el sur, a la altura de, ya vamos a ver, no aplica, no circula. No tenemos claro, nos dice en la Loma, pero Javi, no nos envíes exactamente en qué parte está. Tenemos más videos que nos han enviado, hay mucha preocupación de lo que nos están enviando a esta hora. Miren, lo estamos viendo. Esto, en cambio, es en otro sector de la ciudad. Ahí vemos a varios manifestantes. Miren, va quemando llantas. Y ese es el problema. Oye, ese es un delito ambiental, quemar llantas, otro problema, la falta de conciencia. Y claro, son reídos, la gente sonríe, muchachos son reídos. Si le preguntamos por qué protesta, es que me subieron a la gasolina. Y aquí hay un error, no es que se ha subido a la gasolina. Hay que aclarar, no hubo incremento a la gasolina, lo que pasó es que se eliminó el subsidio, es decir, que se liberó a la gasolina, extra y diésel. Por eso, el precio, al parecer, está incrementado, pero no es así, se eliminó el subsidio. ¿Préjame para ponerle este? Aquí tengo, tiene usted también ahí. Quiero que vean cómo la ciudadanía desde... Ahí, usted muévale, señor. A ver, yo le muevo. Porque yo no alcanzo. Usted no alcanza. Esto se reporta que cómo la gente está caminando, miren ustedes, en el sector del Trebo, en la carretera, en busca de transporte. Porque no hay. Porque no hay. Imagínense eso. Esta es la José, la José María, la José María Velasco y Garra, que evidentemente, pues, tiene, no hay, no hay transporte y la gente hace lo imposible para moverse ahí. Y, y finalmente, Sarita, una, una breve revisión de lo que, esto es carapungo también, de lo que me acabas de enviar. Es increíble carapungo. Miren, miren en pantalla, es increíble. ¿Entró? Ahí estamos. Ahí está. Claro, ahí estamos, por favor. Es increíble. Está complicada realmente la situación en este sitio. Los volqueteros. Sí, eso es lo que decimos, allá son los volqueteros, las las volquetas, transporte pesado, quienes se han tomado la vía y está cerrada desde horas muy tempranas, lo que ha generado caos. Me dice la gente que tiene que regresarse, que definitivamente no puede pasar por ahí. Pero vimos la agresividad contra un grupo de policías. Por eso mismo. Que eran policías nacionales, me parece que llegaron justamente a tratar de bloquear la vía y y la misma población, bueno, así de mi población, o son los volqueteros, a pedrazo limpio. Exacto. Yo creo que autoridades. Se debe enviar un contingente mucho más grande, porque si no, la situación se puede realmente salir de las manos. En fin, así estamos en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano, en este día que desde las cero horas, un grupo de transportistas privados, con su negocio privado, se dedicó a declararse en paro. Su derecho está muy bien, pero no la afectación al resto. Y lo peor es que está afectando también al sistema de transporte municipal. A todos. Vemos que están cerradas de algunas estaciones, así que gente, ¿cómo se va a movilizar? Y lo lamentable, gente que pesca a río revuelto, otra gente que tiene otra intencionalidad, que es más grave todavía. Bueno, esperemos que haya ya presencia policial en estos diferentes sectores donde se están provocando estos desmanes. Exacto. Pues, no, todavía no hay presencia. Estaremos nosotros informando más adelante de lo que ocurre. Sí, pero todavía tenemos tiempo, somos 842. Les contamos que en Tulcán se activó la primera mesa de negociación sectorial después de la paralización. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, y otros representantes del Ejecutivo se reunieron con autoridades del Carchi y Fuerzas Vivas. Las mesas de diálogo que se cumplirán durante cuatro semanas con la presencia de ministros iniciaron este miércoles 2 de octubre en Tulcán. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, Humberto Cholango, de Senagua, atendieron las demandas, entre ellas, la ampliación a cuatro carriles de la Panamericana Norte en el tramo Bolívar-Rumichaca. Doscientos millones de dólares, eso es algo que tenemos que obviamente revisar con el concesionario para ajustar los valores, es algo que tiene que hacerse por tramos, por el monto que esto implica, y de los otros rubros están, podrían sumar alrededor de unos tres a cuatro millones de dólares en total de inversión. Nosotros tenemos planificado ya eso en recursos, tenemos que empezar las contrataciones el próximo año. Los requerimientos de esta mesa es que desde el próximo 10 de octubre se inicia también con el pago de subsidios a los taxistas por el incremento de la gasolina. Hemos logrado revisar el proceso de pago con el contralor, estamos de acuerdo en que cumple todas las normativas de ley para evitar que cualquier funcionario público y que ninguna persona que reciba la tarjeta pues se vea afectada posteriormente por una auditoría de contraloría. Mientras la mesa de trabajo se aplazó en vista de que el ministro no llegó, lo que molestó a los dirigentes de los distintos sindicatos de trabajadores. Tomamos la decisión de retirarnos. Siete días de paro, ¿para qué? Para que una vez más le digan que se burlaron con nosotros como ciudadanos. El sector del comercio minorista tenemos graves problemas en poder resolverlo con el Ministerio del Trabajo, nuestros problemas. Desde Gobernación se explicó que la ausencia del ministro fue una descoordinación en la agenda de la autoridad nacional. Esperamos y confiamos que para el próximo miércoles estén y ellos sean nuevamente invitados a la mesa. Está previsto que a Tulcán lleguen dieciocho ministros para continuar con las negociaciones. El gerente del Banco de Desarrollo, Carlos Jaramillo, se reunió con el prefecto del Carchi y los seis alcaldes. De parte del gobierno hay el compromiso de otorgar créditos hasta el sesenta por ciento de recursos no reembolsables para estudios y proyectos. Les hemos hecho saber también que cuáles son sus grupos de endeudamiento y de tal manera que nos soliciten para poder atender las necesidades que consideren. Es así que a la brevedad posible nos van a hacer requerimiento. Con imágenes de José Sedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y con buenos ojos ven algunos expertos y analistas económicos el paquete de reformas tributarias anunciadas por el gobierno nacional. Sustienen que es una decisión que no golpea a la clase social que menos tiene y por el contrario obligaría a las grandes empresas a arrimar el hombro en la situación que atraviesa nuestro país. Veamos. Como positivas califica las reformas en materia tributaria anunciadas por parte del gobierno, el ex ministro de economía y finanzas, Mauricio Pozo. Inclusive diría valiente por parte del gobierno en algunas decisiones. Me parece bien que no se haya topado el IVA. La reducción del impuesto a la salida de divisas en el 50 por ciento para cierto tipo de transacciones también me parece positivo. Y con ello coincide el experto tributario Napoleón Santa María, para quien es un paquete viable, justo y que no afecta a los que menos tienen. Propusieron por el contrario presionar un poco más a las clases más pudientes del país. Le están pidiendo a los ricos del país que tienen capitales en el exterior y que no los han declarado en lo que en Ecuador tenemos la educación patrimonial de las personas naturales, que declaren lo que tengan, que sinceren sus activos en el exterior. Esto se llama ley de reparación de capitales, que lo ha hecho Colombia, Chile, Perú, América, toda América Latina lo ha hecho. Y les está pidiendo una contribución del 4 al 8 por ciento de estos capitales no repatriados. Muestra de ello también señala es la contribución adicional por tres años que se establece a las empresas que perciben ganancias superiores a los 10 millones de dólares anuales. ¿Cuántas grandes empresas hay en el país? 1.070. Siendo 1.070 lo que se está pidiendo de las 1.070, contribuyan anualmente con 300 millones. ¿Qué es 300 millones para estas 1.070? Dos puntos más del impuesto a la renta, de entre dos a tres. Todo esto se compensaría a los empresarios con pedidos que han venido realizando por años, como la reducción de aranceles, añade Pozo. Así como el asunto del arancel y la reducción para cierto tipo de importaciones, que es algo que se ha venido pidiendo también, o me parece una decisión que va en la línea correcta, la posibilidad, no la posibilidad, sino ya el hecho cierto de no darse el anticipo del impuesto a la renta que se venía pidiendo hace mucho tiempo atrás. Un paquete económico que para ambos expertos enrumbaría la producción y el comercio nacional con miras a inversiones que aspiran, cuente con la voluntad política en el legislativo. En quien informó Adriana Rojas. Es momento de irnos a pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que la Comisión Nacional Anticorrupción anunció que entre el año 2016 y 2018 se habría adquirido insumos médicos de manera ilegal. En Francia, mucha atención, miles de policías salen a protestar por mejores condiciones laborales. Esto y más al retornar en el primer noticiero de la comunidad. Una breve pausa, ya regresaremos también con panorámicas de cómo está el Distrito Metropolitano. Continuamos con más información. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció en la Contraloría General del Estado un presunto sistema ilegal para la adquisición de insumos médicos que se habría instaurado durante el gobierno anterior. La denuncia señala que en el periodo comprendido entre el año 2016 y 2018, insumos y dispositivos médicos fueron adquiridos de personas jurídicas y naturales, inhabilitadas para contratar con el sector público. 158 empresas, 275 personas naturales que sin tener licencias ni permisos sanitarios ofertaron a la infraestructura de salud pública del país estos insumos. A esto se sumaría, según la Comisión Nacional Anticorrupción, un comprobado sobreprecio. Hay un monto de 76 millones de dólares que han sido utilizados de manera inadecuada en las administraciones de las ministras Guevara y Verónica Espinosa. A propósito del convenio firmado entre la Contraloría y la Comisión Nacional Anticorrupción, dicha organización entregó los documentos para que la institución haga lo propio e investigue este supuesto caso de irregularidades. Hemos entregado esta información, se nos ha señalado que de manera inmediata se harán los exámenes especiales y que estaremos informados oportunamente. Los datos para poder sostener esta denuncia fueron recopilados por la Comisión Nacional Anticorrupción durante tres meses, informó Javier Rosero. Vamos a contarles que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Edgar Flores y Luis Enríquez, destituidos por el Consejo de la Judicatura, presentaron una acción de protección y no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto mientras defienden el cambio de medidas cautelales a favor de Alexis Mera. La decisión de haberle cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario al exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, le pasó la factura a Edgar Flores y Luis Enríquez hasta este martes jueces de la Corte Nacional de Justicia. No les gustó la decisión porque es política, eso no nos interesa, no nos interesa. Lo que nos interesa es que debe aplicarse el derecho más allá de los nombres de las personas y es lo que hicimos nosotros. El Consejo Nacional de la Judicatura, que se ha llenado la boca diciendo que son respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, hoy a través de una resolución elaborada entre gallos y medianoche, se nos ha destituido al doctor Luis Enríquez Villacreses y a Edgar Flores. Mera es investigado por supuestos aportes económicos no justificados, a cambio de contratos públicos, recursos que habrían sido utilizados en campañas electorales en el correísmo, por haberse cambiado las medidas cautelares y al no haberse permitido hablar a la Fiscal General del Estado Diana Salazar en audiencia. Ella interpuso una queja en el Consejo de la Judicatura. Ella pidió la aclaración y ampliación y asimismo se le dio respuesta oportuna conforme a la ley. Lamentablemente confundió el proceso penal con materias no penales, pretendiendo aplicar normas del Código General de Procesos para la interposición de recursos cuando el propio Código Orgánico Integral Penal establece su propio procedimiento. Al tiempo de alistar sus cosas para dejar la Corte Nacional de Justicia, al ser notificados, se preparan para responder con acciones legales. Nosotros vamos indudablemente a acatar aquello porque no podemos entrar en contradicción, aceptamos eso pero interpondremos los recursos que franquean la ley. Por el momento vamos a interponer una acción de protección y sin descartar asimismo nuestro derecho de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Consejo de la Judicatura se abrió el expediente administrativo en contra de los jueces en julio pasado y hoy son removidos de sus cargos por supuesta negligencia manifiesta, informó Héctor Romero. Y en medio de desacuerdos, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no dio paso a la moción de la vicepresidenta de esa entidad que proponía destituir a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral Arturo Cabrera y Patricia Huaycha. Los magistrados cumplirán funciones hasta marzo del 2020. Los dos jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral Arturo Cabrera y Patricia Huaycha no serán destituidos luego de dos horas de un intenso debate en el que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió que no podría revisar el periodo de funciones de los dos magistrados por ser ratificados en sus cargos por el organismo transitorio que presidió Julio César Trujillo. El comunicado está claro, nosotros no podemos ir, a nosotros no nos permite ni la ley ni las competencias del Consejo para revisar lo actual. Es decir que los miembros del Consejo no dieron paso a la moción de la vicepresidenta Sofía Almeida que proponía destituir a los dos jueces antes mencionados de manera anticipada, alegando que tras ser suplentes se principalizaron en el cargo de dos ex jueces que terminaron funciones en el 2018. El doctor Arturo Cabrera y la doctora Patricia Huaycha reemplazaron como suplentes, porque nunca ganaron un concurso como principales, sino que reemplazaron como suplentes a la doctora Patricia Zambrano y al doctor Baca Mancheno. En medio del análisis hubo desacuerdos y confusiones de los miembros del Consejo. La competencia de este pleno aclarar la situación jurídica y legal en la que estos dos jueces se encuentran. Estamos en un proceso de un periodo del Tribunal Contencioso Electoral y se deben ratificar las funciones que están ejerciendo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La vicepresidenta insistió que los jueces del TCE cumplen funciones fuera de su periodo y que a la vez el informe debería ser conocido por la Corte Constitucional y Procuraduría. Para mi criterio transitorio no ha resuelto nada, no hay ningún informe en el cual resuelva ratificarlos a los dos jueces. Los dos jueces principales se mantendrán en funciones hasta marzo de 2020, informó Priscila Cadena. 8.58 en la mañana, varios representantes de organizaciones pro vida del país respaldaron a la Asamblea Nacional de no aprobar la despenalización del aborto por violación, por lo que esperan que esta decisión no sea vetada por el Ejecutivo, pues a su criterio esto provocaría un incremento de muertes de mujeres en el país. Datos proporcionados por varias organizaciones pro vida del país establecen que en el último año se han presentado 2.480 denuncias por presuntos casos de violación a escala nacional, los cuales no precisan si corresponderían a niñas, jóvenes e incluso hombres. Razón por la cual estas instituciones aseguraron que el Estado debería generar políticas públicas para atender de manera integral a las víctimas de estas agresiones. Una mujer que ha sido violada necesita una atención psicológica, su familia necesita atención psicológica, necesita reparación legal, el violador tiene que ir a la cárcel. Argumentando que de acuerdo a sus investigaciones la mayoría de mujeres víctimas de violación no llegan a embarazarse. Concebir un acto violento que a lo mejor está ovulando o no está ovulando, probablemente no, y que por el mismo estrés las hormonas se afecten y quede sin ovulación. Conseguir un embarazo en esas condiciones es algo fortuito. Esto tras el debate efectuado en nuestro país por la despenalización del aborto por violación, el cual no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo existe la posibilidad de que el Ejecutivo disponga a través de un veto que se legalice el aborto en estas circunstancias. Los representantes de estas organizaciones aseguraron que se mantendrán vigilantes con el objetivo de que prevalezca su lema, el cual es la defensa de la vida desde la concepción, informó Sofía Vintimilla. ¿Cómo está la ciudad de Quito? Esta hora, nueve de la mañana, Ali, en pantallas divididas aparecen ya... Nuestras compañeras que se encuentran en distintos sectores de la ciudad en donde se han presentado cierres viales y también desmanes debido a esta paralización de los transportes a nivel nacional. Estamos ya con ellas en un enlace directo con Sofía Vintimilla y también con Andrea Orbe. Hay que entender de que, a ver, les voy a decir porque les he leído a todos los que han enviado a través de nuestras redes sociales. El paro es un derecho, está bien, paralicen, pero no, la violencia no es el camino. O sea, me decían, pero entonces ¿cómo protestamos? Aprendamos a protestar de otra manera. ¿Qué culpa tiene la ciudad? ¿Se quejan de la vialidad? La vialidad, si le ponen en pantalla, vamos. Y la vialidad, evidentemente, ahí estamos. La vialidad se daña con la quema de llante de pavimento, la gente no puede producir porque no le dejan llegar. ¿Cómo están las condiciones en la Marín, en Guajaló? Vamos primero con... Vintimilla, quien se encuentra en el sector de la Marín. Cuéntanos, Sofía, tú tienes los detalles a esta hora de la mañana cuando son las 9 y 1. ¿Qué pasa por allá? Aldi, Robert. Bueno, en estos momentos en el sector del Playón de la Marín, ustedes van a ver los andenes totalmente vacíos, en especial todos los buses que llegan desde las distintas parroquias del Distrito Metropolitano del Valle. Por ejemplo, recordemos que estamos muy cerca del Trébol y así luce totalmente desolada. Hace un par de horas había una gran cantidad de personas que estaban todavía a la expectativa de que alguno de estos buses pudiera llegar. Sin embargo, ahora ya definitivamente desistieron y todos están buscando otras alternativas de transporte. Sin embargo, es preciso recordar que junto a esta parada también existe otra que es competencia de la empresa metropolitana de pasajeros donde llegan todos los buses metropolitanos y eso sí están funcionando con total normalidad. Cabe indicar e inclusive las autoridades han señalado que los intervalos de tiempo son mucho menores. Son cerca de 250 buses en cuanto al trole y 250 buses también de la ecovía. Ustedes pueden ver también como este sector que es conocido como el sector de los molinos. De a poco también la gente va desplazándose a pie hasta ese sector del Trébol, uno de los sectores donde conjugan varias de las arterias viales importantes y por supuesto trasladan hacia sectores como el Valle, el Norte, el Centro y el Sur de la capital. De allí que a esta hora, a partir de las 9 de la mañana, imagínense que ya no es una hora considerada como pico para que haya una gran cantidad de personas caminando por este sector. Todavía los vemos. Uno que otro también vehículo privado, en especial camionetas, lo que ha hecho es ayudar y contribuir con la ciudadanía para que puedan trasladarse sin inconvenientes hacia estos sectores. Vamos a intentar también cuando la gente llegue por acá que nos cuente de primera mano cuál ha sido su impresión también y por qué caminan, desde qué sectores caminan. Muchos nos habían mencionado que inclusive están caminando desde la avenida Napo, es una arteria importante y también lejana. Vamos a hablar con uno de los señores, la verdad no muchos quieren explicarnos, acaban de caminar ya para el otro sector. Bueno, así luce esta zona, no hay mayor carga vehicular, eso es importante señalar, los buses metropolitanos podemos ver que van repletos de gente, hasta los vidrios están muy muy juntos, pero es la única alternativa que ahora se encuentra para poder circular. Vamos a intentar, señorita, buenos días. ¿Desde dónde viene caminando usted? Desde Lecovía. ¿Y ahora se va a desplazar hasta qué sector? Hasta el Puente 1 que es donde vive. ¿Y en todo el trayecto que usted ha venido no hay ningún bus de transporte público? No, ningún tipo de bus, solo Lecovía. ¿Y Lecovía? Complicado también el traslado, mucha gente. Sí, bueno, no hay mucha gente a esta hora, pero sí estaba en la mañana. Le agradezco mucho. Bueno, esa es la información, así transcurre la mañana atípica tras el anuncio de este paro por parte de los transportistas. Compañeros. Vamos ahora con Andrea Orbe, está en Guajaló. Andrea, buen día. Te escuchamos, Andrea. Robert, Ali, amigos televidentes, ustedes pueden ver en imágenes cómo se encuentra ya aquí este sector de Guajaló. Como decíamos hace un momento, ya no hay casi los manifestantes que iniciaron con esta manifestación, valga la redundancia. Ustedes pueden ver los lugares que están cerrados por las llantas quemadas, lucen ahora desolados. No hay manifestantes. Los que vienen de vez en cuando es solo a poner las llantas, a encender el fuego y se van nuevamente. Aquí la contaminación también no nos permite respirar en algunos momentos y también hemos podido conversar con quienes aún se están movilizando a pie para poder conseguir un medio de transporte y llegar a sus lugares de destino. Nos han podido pues decir que hay camionetas que están ayudando a movilizarse. Hay camionetas que están yendo incluso hasta la avenida de Los Granados. Sin embargo, están cobrando hasta 3, 4 dólares para movilizar a los pasajeros desde este punto, desde la avenida Morán Valverde e incluso van repletos. Ellos están incluso pidiendo a los pasajeros obviamente que también haya un poco de control, pues o que pueden haber accidentes. Hace pocos minutos también llegaron alrededor de 5 patrullas, llegaron 5 motos. Sin embargo, no se hizo mayor cosa en este que es el puente de Guajaló. Solo se revisó que no haya pues más desmanes. Sin embargo, como ustedes pueden ver, aún siguen pues los dos carriles de esta, la avenida Morán Valverde, cerrados hacia la avenida Maldonado, pero también hacia la Simón Bolívar. Robert Ali. Gracias, mi querida Andreita. Así están los panoramas en dos puntos que son de alto tráfico, en la Marín y en Guajaló. Así es, vemos cómo está la situación en diferentes sectores de la ciudad. Es importante recalcar que la Fiscalía de Ecuador hace pocos minutos, frente a los hechos que se suscitan en este día, informó ya la ciudadanía sobre las consecuencias de penalizar un servicio público como lo establece el artículo 346 de la Constitución, que dice que la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restalecimiento del mismo o se toma por fuerza un edificio e instalación pública será sancionada. Escuchen bien, comprenda privativa de la libertad de uno a tres años. Consecuencias de lo que está pasando. Lo que pasa que, volvemos a decir, antes de continuar con lo que tenemos preparado, que lo que uno puede hacer en estos casos cuando quiere protestar, está en su derecho. La protesta es válida dentro de una democracia. Lo que no está bien, lo que ustedes no me quieren comprender cuando me escriben acá y nos hablan al respecto, es que no pueden generalizar la violencia en las calles. Esa no es la manera. Supuestamente somos un país civilizado, seres humanos que debemos hablar de. Si uno quiere paralizar, uno, también paralice, pero la afectación al resto no está bien. Más aún generar caos y violencia. Así que llamamos a la paz. Y evidentemente la fiscalía y la policía te van a tener que actuar y poner orden porque hay gente que no le interesa que esto se maneje en los cánones adecuados. Así que las paralizaciones están en su derecho. Pero vean, vecinos queridos, no expongamos el respeto a los demás. Aprendamos a vivir. Siempre lo hemos dicho en este primer título de la comunidad, con respeto al de al lado. Si uno quiere que le respeten, respetemos al de al lado. Exactamente. Tendremos más detalles de lo que sucede en diferentes provincias y también en la ciudad de Quito, en diferentes sectores con respecto a esta paralización. En este momento vamos a dejar a un lado esta información importante de lo que sucede en nuestro país y nos vamos a revisar también noticias internacionales y también en otras ciudades hay también protestas. Bueno, allá en Francia hay. Mira tú. 9.14 en la mañana. Pongamos en pantalla. El municipio del distrito de la ciudad de Quito nos envía a través de sus zonales cómo está la situación de la ciudad de Quito. Mucha atención en... Esto es... A ver, vamos a ponerlo. Esto es en Calderón. En Calderón, Panamericana, sentido norte-suro. El ingreso de Calderón se brinda apoyo visual, se obstaculiza la vía con volquetas en ambos sentidos. El hoy al faro, donde el mercado mayorista, manifestación social en contra de medidas adoptadas por el gobierno. Esto es administración del hoy al faro, sector chilibulo. Manifestación social en contra de medidas adoptadas por el gobierno. Obstaculiza la circulación vehicular. Pues al momento se retira la quema de llantas. En Los Chillos, sector de Conocoto, gremio de taxistas, obstaculizan la vía. En el hoy al faro, en la calle Gualberto Pérez y Andrés Pérez, sector Corregio Tarqui, se reporta cierre de vías. Avenida Velasco Ibarra, gremio de taxistas, están obstaculizando la vía. En La Delicia, en la prensa y Concepción, Parque de la Concepción, se encuentra un grupo de 30 manifestantes agrediendo a los vehículos que circulan por el lugar. En la Eugenio, Espejo, Mariscal Sucre, Fernández, Salvador, gremio de taxis, obstaculizan la vía. En Mariscal Sucre y Días de la Madrid, se registra cierre de vías por presencia de manifestantes. Mariscal Sucre y La Gasca, manifestación, realizan cierre de vías. Avenida Guayasamín, cierre de vías por quema de llantas. Morán Valverde, Miscal Sucre, sector de Fundeporte, concentración de personas. 10 de agosto, Itarqui, hay concentración de taxistas, informa el municipio del distrito metropolitano de Quito a esta hora. Y también hay que, atención con esto, porque también hay que anotarlo, por favor, esto es mensaje de EMACEO. Debido a la paralización de actividades y manifestación convocadas por diferentes gremios, EMACEO ha retrasado su trabajo recolección de diferentes puntos de la ciudad. Al momento, la flota vehicular utiliza rutas alternas para cumplir su servicio. Se recomienda a la población guardar la funda de basura hasta que se normalice la actividad. Ojalá realmente lo hagan. Y claro, es interesante también lo que nos envían, ¿no? Acá nos dicen que nos recuerdan que la norma vigente no es forma de protestar. Pónganme en el aire, no hay problema. Transportistas agremiados han anunciado paralización contra la liberación de los precios de la gasolina. Este señor nos dice, invoquemos al artículo 11 de la ley de poder del mercado, poder poner medida preventiva y procesaria a toda la por concusión. Hay una multa de 12% de ingreso a las cooperativas y los gremios. ¿Sabías tú eso? Mira tú. Ah, pónganos abiertos. Estoy hablando Grali, muchas gracias. ¿Sabías tú eso? No, no sabíamos esas medidas, pero es importante que se anuncien realmente. Bueno, ahí tiene en este caso el gobierno y tiene la autoridad, la potestad mediante la ley, poner un poco el orden que hoy día algunos transportistas. Lastimosamente han creado desmanes en diferentes sectores de la ciudad y también en otras provincias en donde hay también desmanes y cierre de días que están inhabilitados. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos con más información en este primer noticiero de la comunidad y les vamos a contar que el hijo mayor de José, José, habla ya del paradero del cuerpo de su padre. Habla también de los homenajes que se realizarán en Miami y también México para el príncipe de la canción. Y regresamos con información. Noticia para distensionarnos un poquito. Y venimos. ...en la ciudad de Quito, en otras provincias también debido a esa paralización del transporte a nivel nacional. Así que tomen las precauciones del caso, pues hay en muchos sectores, quema de llantas, violencia, hay que cuidarse también. Cuídense vecinos. Lo que hay que hacer es por favor tener tranquilidad, evidentemente, a la hora de, pues, dirigirse a los diferentes sitios de trabajo. Si usted está yendo o tiene que salir a realizar diferentes acciones en la ciudad de Quito, tome en cuenta que hay grupos también de gente que no está muy bien en sus cabales y puede causar algún problema. Es preferible dejar que pase la mañana y un poco ir mirando las informaciones que acá les tendremos al tanto. Así que, que el día sea bendecido, viviendo un día a la vez. Mi querido Gordo, llegaste. Solito. Buenos días, he llegado con muchísima suerte, mis queridos compañeros, muy pendientes de la información también. Yo quiero felicitar a todo el equipo de TBC por la información que han desplegado durante toda la mañana, contando a la gente lo que está sucediendo en diferentes puntos de la ciudad. Así que a mis compañeros que están en las calles, un respeto absoluto. Y a ustedes, compañeros, también gracias por tenernos informados desde tempranito. La Cari y Martín están en la esquina, están en la esquina, pero justo en la esquina, están quemando plantas en plena Maldonado y Balsar. Entonces, están atrapados. Espero que de alguna manera logren, logren llegar en minutos nada más. A pedir a Dani Gaibor que mande a alguien. Exactamente, esperamos la acción de la policía, de la AMT, de Dani Gaibor, como decimos, para que por favor se tomen las medidas. Se trate de habilitar esta zona que es importante acá en la ciudad. Sí, claro. Indudablemente. Mucha suerte, Robert Ali, para en sus desplazamientos también, hacia el norte, Robert, que tiene que llegar a la radio. Paciencia, hermano, ojalá logres llegar. Ojalá llegue, mi querido Bordito. Está difícil. Me estoy, me estoy encomendando a San Cuchito. Exacto. ¿Cómo vamos a salir? No sé, pero bueno. ¿Cómo vamos a salir acá? Lo lograremos. Es que, ¿sabes? Es el problema, cuando hay respeto sin resto, porque creemos que la única manera de protestar es molestando el dialab. Y no es así. Y no es así. Es el problema. Así que, te mandamos un abrazo favorito. Lindo programa. Abrazo gigantesco. Aquí estaremos poniendo todo lo mejor para todos ustedes. Un abrazo inmenso. Gran día. Gran día.